¿Cómo van a confiarse para el campeón del domingo? ¿Ustedes son los días del torneo? ¿Se quedan dando un asunto? ¿En el lito? ¿En el lito? ¿En el lito? ¿En el lito? ¿En el censo? Sí, es una situación emocional que la hemos sabido manejar bien, que no importa la situación del rival, siempre tenemos que enfrentarlo con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad, y sobre todo pensando en el objetivo primordial, que es llegar a semifinales, entonces independientemente en el estado que, o las circunstancias que esté, en este caso Carmelita, vamos con la mentalidad de hacer nuestro trabajo y poder ganar el partido. Pablo, ya son más los días del entrenamiento y de sesiones con Hernán, ¿cómo te has sentido a nivel personal y cómo has visto el grupo en la adaptación? Sí, no, pues la verdad me siento muy bien, gracias al trabajo que hemos realizado acá, y a nivel de equipo creo yo que más claros de la filosofía que quiere Hernán, y eso es bueno, de que conforme pasen las horas de entrenamiento, los partidos vamos a ir sintiendo una hora de entrenamiento en el juego. Pablo, buenos días. Por los rivales que vienen, Pablo, por los enfrentamientos incluso que se dieron en la primera vuelta y los resultados, considera que los duelos ante equipos como el que viene, que es Carmelita, y los equipos que también no van a estar peleando la clasificación, ahí se puede definir mucho la zona de clasificación porque los de arriba están mucho más paredes. Sí, sí, o sea, hay dos luchas, claramente, una por el primer lugar, y en este caso, pues el Carmel, que está en una situación complicada, creemos que va a ser, pues, el Carmelita más peligroso de todo el torneo en este juego, entonces no tenemos que confiarnos y después vendrán rivales igual de complicados que van a pelear cada uno sus objetivos, igual los jugadores en el personal van a querer, pues, mejorar contratos, mejorar equipos, entonces creo yo que todo eso juega y todo eso lo tenemos que tener en claro. Pablo, con respecto al trabajo de Nang, es mucho la diferencia, aparte del esquema, es mucho la diferencia de conocimiento que tiene que adaptar el grupo, a la hora de ser ofensivos, un poco más de marca en ataque, como el equipo está atacando, sí le gusta que la zona de atrás esté bien parada, que un contrición esté bien parado, para que no nos sorprenda algún pelotazo que se vaya a dar por ahí y nos vaya a complicar. No, usted era muy ofensivo, como diría, se corría mucho riesgo. Sí, sí, se arriesgaba mucho, a veces salía y a veces se nos complicaba, entonces creo yo que ahora, pensando en estar en las primeras posiciones, hay que tomar esas precauciones. Bueno, ¿me puedo analizar de Carmelita? ¿Cambio de técnico? ¿Eso se puede analizar? Sí, cuando hay cambio de técnico, creo yo que lo normal es que una nueva mentalidad, gana de demostrarle al entrenador de que se quiere jugar, y creo yo que más sumado a la situación donde está ahorita Carmelita, que no puede darse lujo de perder más puntos, creo yo que va a ser un rival aún más complicado, sobre todo los que tiene gente experimentada, que ha jugado y sabe a lo que se enfrenta. Pablo, ¿los partidos entre rivales directos de la cima, en esta segunda vuelta, siente que van a ser como finales adelantadas, los que van a marcar quienes se quedan ahí arriba? Sí, sí, o sea, con los rivales directos prácticamente van a ser finales, porque también ir midiendo situaciones de que, si Dios quiera, se puedan dar en una semifinal, o en una posible final, entonces todo eso cuenta, todo eso juega, ir conociendo a los rivales, e ir también, pues, marcando pautas, y miras a esta recta final. Pablo, felicidad de los compañeros, un trabajo especial sobre Morey, el trabajo que hace con ustedes, la realidad que tiene, los dedos, para que me diga un poquito de cómo el dedo se queda jugado, ha disfrutado muchos partidos de ganado de él. Sí, sí, no, o sea, Morey es un marquero que tiene, pues, grandes condiciones, sobre todo lo que es el juego a él, el juego con los pies, en este caso, Leo, le da mucha, mucha seguridad, pues, a la defensa, al equipo, es algo que tiene, una cualidad que tienen, los porteros acá en Herediano, y realmente es un trabajo de admirar, ya que ha tenido una regularidad, pues, muy buena en los últimos años, a un Herediano, y a nivel de, de selección, que siempre es tomada. Le ha tocado también a Leo, pues, con los momentos, no, con los goles, y se ha logrado, claro, ¿cómo lo hizo él? Sí, no, no, yo como persona, pero claro, es de admirar, la verdad, y tiene el coraje suficiente, y la confianza en él mismo, para saberse reponerte, de situaciones normales, como un periodista, y bajos, y entonces, creo yo que eso es terminar, y no, creo yo que ahora, pasando por un excelente momento, y en el cual, bueno, me refiero. Gracias.